Sean bienvenidos a otro video del Dr. Fares, soy Martín Caicedo Pifil, en redes sociales estoy como Dr. Fares Matius, Biomédicas y Medicina. Estoy en esta ocasión desarrollando el área de anatomía del examen ordinario 2020, el último examen complementario, hacia la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que saben que es mi universidad donde me he formado, que está acá en Lambayeque. Les cuento un poquito la historia del examen ordinario, como ustedes habrán visto, durante el 2017, hacia el 2020, fueron tres años bastante escandalosos para la Pedro Ruiz Gallo, sobre todo en sus procesos de admisión, por la mafia que se veía en cada proceso de admisión, mafia que posiblemente estaban, o presuntamente estaban, incluidas autoridades de la misma universidad, como también una mafia externa. Entonces los exámenes eran tan pero tan escandalosos, la filtración de los exámenes, y la venta de las vacantes y todo eso. En ese contexto se dieron y cambiaron múltiples veces las modalidades de admisión. Pusieron puntaje mínimo, colocaron puntaje mínimo por área, hicieron un sinfín de eventos en cada proceso de admisión. Como les digo, en mis anteriores videos les recalcaba, este 27 de agosto es el examen exonerados, mientras que el 3 de septiembre del 2023 va a ser el examen ordinario, después de casi tres años de ausencia de exámenes, por lo que también las UNEDU, al principio como un ente intervencionista muy bueno, no estaba supervisando las universidades, pero luego ya sabe, la corrupción y todo lo demás, las UNEDU se volvió una marioneta más. En el 2023 ya al fin se le dio la licencia a la universidad a Pedro Ruiz Gallo, es decir, ya se licenció la Pedro, como nosotros le decimos, y se ha convocado a un nuevo examen de admisión. En el examen ordinario del 2020 se había propugnado lo que eran los puntajes mínimos, es decir, que por cada carrera tenías que hacer un mínimo de puntaje para poder ingresar. Y si no, se convocaba un nuevo examen ordinario donde se ofertaban las vacantes que habían sobrado del proceso de admisión anterior, obviamente las que no pudieron obtener puntaje mínimo. La filtración de los exámenes de la venta de las vacantes era un escándalo, ¿no? Este examen ordinario fue el último que se dio en el 2020, fue realizado el 16 de febrero del 2020, creo que antes que declararan el estado de emergencia, antes que le denegaran la licencia a la Pedro, y fue un año bastante complicado para muchos, ¿no? Yo afortunadamente aún ya estaba, ya en la universidad estaba terminando ya la carrera por esos años, pero yo todavía estaba en la facultad. Les comento que en esta ocasión vamos a desarrollar el área de anatomía, preparándonos para los exámenes. Como les digo, esta actividad que yo realice es una actividad para mí muy gratificante, estoy alejado un tanto de la enseñanza preuniversitaria o en tiempo, pero sigo desarrollando los exámenes porque a mí me alegra, me entusiasma desarrollar los exámenes, tanto en mi área de anatomía como para mi área de medicina, o sea, en medicina también desarrollo los ENAM, los exámenes de salud, los exámenes de residenteado médico, soy coleccionista, ya también tengo mi área, y obviamente no ya más me he quedado trabajando en el área de medicina en sí. Ahora, ustedes me pueden ubicar en redes sociales como Dr. Fares Matiu, estoy en Facebook, estoy en YouTube, que es la plataforma principal, la plataforma Roja en donde estoy subiendo todo mi contenido, también me pueden ubicar en algunos grupos de Telegram, en donde les subo a veces los PDFs, y los materiales que sigo compartiendo, pueden contactarme o me envían un mensaje al correo aprendoconfares.gmail.com y desde ahí les voy a estar remitiendo bancos, libros, información, PDF, algunos videos que tengan, y se los voy a estar enviando desde el correo, ¿vale? Entonces espero que aprovechemos muy bien el video de hoy y empecemos a desarrollar este examen. Vamos, pregunta número 1. El mediastino constituye la porción superior de la cavidad ventral del cuerpo, inferior de la cavidad torácica, central de la cavidad ventral del cuerpo, inferior de la cavidad ventral del cuerpo o central de la cavidad torácica. Como ustedes habrán visto en los videos anteriores, como yo les prometí que les iba a hacer los videos de todos los últimos exámenes del 2020, obviamente, o este es el último de esa serie, ya les he mostrado cuáles son las cavidades orgánicas y sus composiciones, en este caso y también las membranas. Esa pregunta está bien clarita, bien plasmada en el libro del Tórtora. En el libro del Tórtora, como ustedes saben, de ahí han estado sacando las preguntas que han terminado siendo de un nivel muy avanzado y otras muy básicas, pero literalmente las han estado sacando del Tórtora. Entonces, en el Tórtora nosotros veíamos las cavidades del cuerpo humano y veíamos, por ejemplo, que tenemos, dependiendo también del enfoque, tenemos a la cavidad craneal y a la cavidad vertebral. Por ejemplo, en la parte superior está la cavidad craneal y en toda la parte posterior ustedes van a encontrar el conducto vertebral. En la cavidad craneal va formada por los huesos craneales y va a contener al encéfalo. El conducto vertebral vamos a tener, que está formado por todas las vértebras, los cuerpos vertebrales, y va a contener a la médula espinal y de ahí la médula espinal es donde van a salir todos los nervios espinales. Luego tenemos a la cavidad torácica. En la cavidad torácica vamos a encontrar a la cavidad pleural, a la cavidad pericárdica y al medias tino, que es lo que nos están preguntando. Ahora, en la cavidad pleural, ustedes saben que como su nombre mismo lo dice pleura, es la que contiene a los pulmones. Tenemos la pleura parietal y tenemos la pleura visceral. La visceral es la que está pegada al pulmón en sí y la parietal es la que está pegada a la parrilla costal. Ahora, tenemos a la cavidad pericárdica, como su nombre lo dice, está conformada, delimitada por el pericardio, que es la membrana cerosa que rodea al corazón. Y tenemos al mediastino. El mediastino, o la cavidad mediastínica, lo vamos a ver en el gráfico anterior, dice que es la porción central de la cavidad torácica entre los pulmones. O sea, dentro de los dos pulmones está el mediastino. Se extiende desde el esternón a la columna vertebral, o sea, desde el esternón en la parte anterior hacia la columna vertebral en la parte posterior y desde la primera costilla, en la parte superior hacia el diaframa, en la parte inferior. Contiene el corazón, timo, esófago, tráqueo. Recuerden de que hay algunos que dividen el mediastino, el mediastino anterior, mediastino medio y el mediastino posterior. Por ejemplo, en el mediastino anterior encontramos al timo, en el mediastino medio encontramos al corazón y en el mediastino posterior encontramos al callado de la aorta. Hay algunos que aparte de eso, dividen también y colocan el mediastino superior y el mediastino inferior. Como ustedes saben, el mediastino es la porción central. ¿De qué? De la cavidad torácica. Ahí está. Dice literalmente la respuesta. Entonces, la respuesta sería el mediastino constituye la porción central de la cavidad torácica. Bien, vamos a ver qué nos dice el libro del centro pre. Muy bien, tienen ahí las cavidades ventrales y las cavidades dorsales. En las cavidades dorsales tienen a la cavidad craneal y en la cavidad vertebral. Como te digo, mucho depende del enfoque. En las cavidades ventrales vas a encontrar la cavidad torácica constituida por la cavidad mediastínica, la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. La cavidad torácica está separada de la cavidad abdominal por el músculo diafragma. Otra pregunta que han hecho son acerca de las membranas. Por ejemplo, la membrana cerosa que revista el corazón se llama pericardio. La membrana que cubre los pulmones se llama plebra y la membrana cerosa que tapiza la cavidad abdominal se llama peritoneo. Entonces, con eso ya quiero que ustedes se han ubicado en la pregunta 1. ¿Qué sabemos de la respuesta? Ahora vemos que es la E. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Músculo de la pared abdominal que comprime el abdomen? Alternativa A, transverso. Alternativa B, oblicuo. Menor. Alternativa C. Cuadrado lumbar. Alternativa D. Recto anterior mayor. Y alternativa E, oblicuo mayor. Los músculos de la pared abdominal forman como una maraña. Forman un somier, por así decirlo. En la pared anterior, nosotros tenemos a los grandes músculos que soportan grandes tensiones. Ejemplo de ellos es el recto anterior que, como su nombre dice, va de manera recta, va de manera, miren, perpendicular, vertical. Tenemos también al transverso del abdomen también su posición es anterior y miren cómo va, va de manera echada. Tenemos a los oblicuos internos, tenemos a los oblicuos externos y tenemos a la aponeurosis que cubren a todos esos músculos. Entonces, el que más comprime al abdomen por su tamaño, por su fuerza, es el recto anterior. En este caso acá le han puesto recto anterior mayor. Esa sería la respuesta. Ahora vamos a ver, por ejemplo, acá en el libro de Tórtora, más a colores. Podemos ver que en la pared abdominal está el recto anterior, dice, cubierto por la hoja anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen. Tenemos ahí la línea blanca, a los oblicuos, ¿no? Y ahí tenemos algunas otras partes un poquito más claro, ¿verdad? Pero ya ustedes saben que la respuesta a esto es el recto anterior. Ahora vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 dice, en el crecimiento longitudinal del hueso, el alargamiento de la diáfisis es el resultado de la actuación de las zonas de calcificación del cartílago, cartílago de reposo, proliferación del cartílago o cartílago en maduración. Es correcta. Ahí tienen las alternativas A, 2 y 3, alternativa B, 1 y 3, alternativa C, 3 y 4, alternativa D, 1 y 4, alternativa E, 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice el libro del Tórtora, de donde les comento que han sacado muchas preguntas de manera literal. Como les vuelvo a recalcar, fue una pregunta un tanto difícil si no conoces el contexto y está un poco para interpretar. Bien, en esta parte de la formación del hueso es un resumen de la formación del hueso del libro de Tórtora. Valga la redundancia. 1. El proceso por el cual se forma el hueso se llama osificación. Se presenta en cuatro situaciones principales. 1. La formación de los huesos embrionarios y fetales. 2. El crecimiento de los huesos durante la lactancia, la infancia y la adolescencia al alcanzar las dimensiones adultas. 3. La remodelación ósea. Es decir, el reemplazo del hueso. Es decir, que las células se van a tener que renovar. Y todo eso a lo largo de la vida. Y la consolidación. Es decir, cuando existan algún tipo de fracturas este hueso va a tener que recuperarse de alguna forma y de esa manera obviamente va a haber una remodelación. Pregunta examen de emisión. El hueso comienza a formarse durante la sexta o séptima semana del desarrollo embrionario. Hay dos tipos de osificación. La intramembranosa y la endocondral. Intramembranosa quiere decir que entre la membrana se va a luego osificar. Y endocondral quiere decir que el cartílago luego se va a convertir a hueso. Dice, supone el reemplazo del tejido conectivo preexistente por hueso. La osificación intramembranosa vamos a ver qué nos dice implica la formación de hueso directamente dentro del mesénquima dispuesto en capas delgadas similares a las membranas. La osificación endocondral lo que les estaba diciendo supone la formación de hueso dentro del cartílago de limo originado en la mesénquima. El centro primario de osificación de un hueso está en la diáfisis. Ojo, los centros primarios de osificación están en la diáfisis. El cartílago se destruye y produce cavidades que se fusionan para formar la cavidad medular. Los osteoblastos depositan hueso y luego a continuación se osifican las epífisis o sea, las partes externas en las que el cartílago es reemplazado por hueso excepto a nivel de las placas epificiarias que son las placas de crecimiento. La placa epificiaria o sea, las placas de crecimiento están formadas por cuatro zonas y esto tienen que ustedes tomar atención. Está la zona del cartílago inactivo está la zona del cartílago proliferativo está la zona del cartílago hipertrófico y la zona del cartílago calcificado. La diáfisis ósea es la que se alarga a partir de la división de las células de la placa epificiaria. Bien, esa es la diáfisis ósea. Muy bien, vamos ahora. El diámetro óseo aumenta a partir del depósito de tejido óseo por los osteoblastos periósticos que rodean la superficie externa del hueso. Esto se le llama crecimiento por aposición. ¿Qué quiere decir con esto? El hueso crece en longitud como crece en grosor. Cuando el hueso crece en grosor a este crecimiento se le llama crecimiento por aposición. Ahora, esto, la remodelación ósea ¿Qué más nos dice? Ya es un proceso continuo mediante el cual los osteoclastos labran pequeños túneles en el tejido procedente mientras que los osteoblastos los reconstruyen. En el proceso de la reaccusión ósea los osteoclastos liberan enzimas y ácidos que degran las fibras colágenas y dilucionan los salas minerales. Los minerales necesarios son el calcio y los fosfatos, la vitamina C, la vitamina A, D, K y B12 para la formación y mantenimiento de los huesos. Las hormonas sexuales englentecen la reaccusión ósea y promueven el depósito de huesos nuevo. Las nociones principales para poder entender ya esta pregunta. Vamos a ver qué nos dice el libro, igual otra vez el libro de Tórtora acerca del crecimiento de los huesos. Ahora, dice durante la lactancia infancia y la adolescencia todos los huesos aumentan de diámetro. Como les digo, el grosor aumentan de grosor debido al crecimiento por aposición. Mientras que los huesos largos crecen de manera interficial. Ya, entonces eso grábenselo porque alguna vez ha venido como pregunta examen de admisión. Ahora, en el alargamiento óseo se supone dos instancias. Uno, el crecimiento interficial del cartílago en la región epifisiaria y el reemplazo por hueso del cartílago en la parte diaficiaria y epifisiaria mediante la osificación endocondral. Ahora, la placa epifisiaria contiene cuatro zonas. Aquí va a venir ya nuestra respuesta. La zona del cartílago inactivo, la zona del cartílago proliferativo, la zona del cartílago hipertrófico y la zona del cartílago calcificado. Ustedes van a poderlo mirar en los dibujitos. Miren este dibujito, sí. Está la zona del cartílago inactivo. Ahí está la placa epifisiaria o la placa de crecimiento como se le conoce. En la parte superior del hueso y en el epífijo rodeando al epífijo tienen el cartílago articular y ustedes van a ver cómo se alarga el hueso. Ya. Ahí están los las zonas, zona del cartílago inactivo, en rosadito, en fucsia, el proliferativo hipertrófico en verde y calcificado en en plomo. Ya. Entonces, ya ven ustedes cómo se van formando. Ya, por ejemplo, acá esto en la parte derecha ahí tiene la placa epifisiaria y en la placa epifisiaria tienen arriba la parte del fémur tienen esto abajo la tibia y miren cómo hay una aparente división esperen para miren miren cómo hay una aparente división todo esto es el fémur todo, todo esto es el hueso fémur pero aparentemente hay una división ya, esa es la placa epifisiaria todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo, 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 eso, eso es la placa epifisiaria ya, entonces, en la placa epifisiaria ahí están las zonas de, esta es la parte epifisiaria la tensión de hematoxilina de docina aumentada 400 veces de histología esto, la zona de cartílago inactivo que es en la parte inferior la zona de cartílago proliferativo zona de cartílago hipertrófico calcificado y del hueso, ya, entonces ustedes ya lo van a poder notar esto, vamos a ver que en la zona de cartílago inactivo hay algunas particularidades que ustedes tienen que grabarse esta es la más próxima al epifisis más próxima al epifisis esto, su término se utiliza inactivo porque las células no participan en la en el crecimiento del hueso sino que se unen a la placa epifisiaria con la epifisis ósea el cartílago proliferativo en esta zona se presentan con drositos más grandes y organizados a manera de pilas de moneda al dividirse y secretar matriz intersticial estos condriocitos también intervienen en el crecimiento intersticial del hueso en esta región se dividen para reemplazar a los que mueren en la porción de oficial y del hueso de la zona de cartílago hipertrófico está compuesto por grandes condriocitos en proceso de maduración y dispuestos a manera de columnas y en la zona de cartílago calcificado es la última zona y en el espesor de una poca célula está compuesta fundamentalmente por condriocitos degenerados debido a que la matriz extracelular que lo rodea ya está calcificado los osteoclastos disuelven el cartílago calcificado mientras que los osteoblastos y capilares diaficiales invaden el área los osteoblastos depositan la matriz o estoy reemplazando el cartílago calcificado en proceso de calcificación endocondrada bien y luego no esto por consiguiente la zona de cartílago calcificado se convierte en la nueva diáfisis cartílago calcificado de firmemente unida al resto de la diáfisis del hueso entonces otras cosas que pueden digamos grabarse que pueden tal vez preguntarle es que por ejemplo las mujeres generalmente crecen hasta los 18 años mientras que los varones hacia los 21 años y ahí ya luego las placas especificarias se cierran esto las placas especificarias también sirven para determinar la edad osea de una manera muy general ya obviamente ¿no? de que si ves que no hay osificación ¿no? de la placa especificaria estás ante un menor ¿no? y ya una placa ¿no? bueno especificaria abierta estás ante una persona muy joven y una placa especificaria cerrada pues está ante una persona de mayor edad ya eso tal vez es lo más importante ahora ya conociendo eso ¿cuáles de estas zonas son aquellas que se encargan del alargamiento de la diáfisis? la calcificación del cartílago el cartílago en reposo la proliferación del cartílago o el cartílago en crecimiento sí o sí sabemos que la zona del cartílago proliferativo es la que actúa de manera principal bien a ver ¿qué alternativas tenemos? tenemos la alternativa A B y C el resto no porque no contienen las tres la zona del cartílago hipertrófico acá esta etapa está compuesta por grandes condensitos en proceso de maduración dispuestos en columnas este es el cartílago en maduración es el hipertrófico y la zona del cartílago calcificado pues ya prácticamente es la última zona ¿no? entonces el cartílago en maduración sería la respuesta sería tres y cuatro alternativa C ya tenemos la respuesta para la pregunta tres ha sido muy muy buena pregunta de buen nivel ya estos estos láminas que les pongo es para que más o menos tengan ustedes también la noción de cómo se osifica de manera endocondral el hueso que las etapas por ejemplo para la osificación endocondral primero aparece el molde cartilaginoso luego hay un crecimiento del mismo molde luego ya aparece en el centro de osificación finalmente aparece la cavidad medular perdón y en la paso 5 ya aparecen los centros de osificación secundarios y en la parte 6 ya aparece la formación del cartílago articular y de la placa epifisiaria el crecimiento óseo como les digo la osificación endocondral intersticial generalmente tiene un patrón lineal mientras que la osificación periósica o aposicional son encargadas del crecimiento en grosor ahí tienen igual también a la microscopía de las zonas de la fisis que ya las hemos detallado bien pregunta número 4 y acá hay que tener esto un ligero tino en el contexto en que se hace esta pregunta pregunta 4 el sistema nervioso vigila los cambios en el medio interno o entorno mediante la función alternativa sensorial b motora c cognitiva de hormonal o e de integración el sistema nervioso vamos a la parte de estesiología que es la ciencia que estudia los sentidos bueno ya saben que es una recompleja organizada de miles de millones de neuronas incluso ustedes han visto mis videos pasados que tienen varias células glías gliales y que están en relación de 10 a 1 con las neuronas generalmente derivan del ectodermo excepto la dura madre y la microglia que estas derivan del mesodermo preguntan examen de admisión de donde deriva la dura madre y la microglia que es del mesodermo la función del sistema nervioso son tres tipos de funciones la función sensorial la función motora y la función de integración en la función sensorial que vamos a obtener que las neuronas transmiten información sensorial al encéfalo o sea información de su entorno y las que prácticamente van a transmitir esta este tipo de información son las neuronas sensoriales o las aferentes acuérdate sensoriales o aferentes aferentes la que ingresa las neuronas de integración son las perdón la función de integración generalmente están formadas por las cintas neuronas son las neuronas de sucesión pregunta examen de admisión y se encargan prácticamente de la comunicación entre las neuronas sensoriales y entre la respuesta motora que te va a generar un órgano en este caso nuestro cerebro o la médula va a emitir una respuesta y las interneuronas van a estar en la tarpa intermedia la función motora a su mismo nombre y se consiste en responder las decisiones de la función de integración las neuronas encargadas son las neuronas motoras o las eferentes es decir las que salen transmiten información de la encefala y la médula espinal a través de diferentes estructuras corporales de los órganos y las células en las cuales se distribuyen las neuronas motoras se denominan órganos efectores obviamente la fibra muscular y las fibras glandulares entonces ya tendríamos como respuesta de que el sistema nervioso vigila los cambios en el medio interno o entorno mediante la función senso frial siguiente pregunta ya hemos desarrollado la pregunta 4 ahora vamos por la pregunta 5 el pigmento melanina que constituye el color de la piel y sintetizado por alternativa A queratinocitos alternativa B célula de Langerhal C la célula de Merkel D las glándulas sebáceas y la E los melanocitos ahora esto la melanina ya ustedes tienen que saber que se fabrica digamos en la piel a manera general pero la piel contiene estratos de epidermi digamos que contiene sus sus estratos entonces a manera de mnemotecnia nosotros utilizábamos colujeva colujeva que es el estrato corneo lúcido granuloso espinoso y basal el estrato corneo está formado por las células muertas estas obviamente ya no tienen núcleo estas son las que se reepitelizan a cada rato y principalmente tienen queratina el estrato lúcido generalmente contienen L-idina y generalmente está en la piel gruesa el estrato granuloso contiene los gránulos de querato y alina el estrato espinoso contiene las células de Langerhal que actúan como macrófagos o defensores de la piel y en el estrato basal están los melanocitos las células de Merkel y se caracteriza porque generalmente hay un exceso de mitosis celular que van a servir para reponer entonces los melanocitos son los que secretan la melanina entonces la respuesta sería para la pregunta 5 la alternativa es melanocitos esto el melanocito alguna otra característica es células dendríticas que derivan obviamente de la cresta neural de la cresta neural su función principal es la producción de melanina como les estoy diciendo y tiene bueno importancia protectora ¿por qué? porque a más melanina o sea tu piel se puede volver un poco más oscura pero esa color o esa oscuridad que hay en tu piel no estoy hablando de lo corroso sino que ese color de tu piel ya permite que los rayos ultravioletas no te hagan daño entonces si te expones mucho al sol no es que el sol te quema sino que hay más producción de melanina y te está protegiendo del sol ¿quién estimula la hormona estimulante de los melanocitos ¿cómo se llama la hormona estimulante de los melanocitos? también llamada intermedina o melanotropina estimula los melanocitos obviamente no y el principal estímulo es la radiación luminosa entonces ya hemos respondido a la pregunta número 5 ahora si vamos a la pregunta número 6 es una pregunta clásica ramas de la arteria aorta torácica que irrigan las glándulas mamarias son las arterias alternativa A mediastínicas posteriores B intercostales C bronquiales D esofágicas intermedias o E frénicas superiores ahora para que ustedes esto les estaba poniendo acá un esquema muy antiguo de mis apuntes pero vamos a ver dice ramas de las arterias aorta torácica que irrigan las glándulas mamarias ya hemos visto en algunas otras diapositivas cuáles son las ramas de la arteria en la angiología como nace la arteria aorta y cuáles son sus ramas ramas de la arteria aorta torácica que irrigan las glándulas mamarias quienes son las que irrigan las glándulas mamarias pueden deducir porque esta es una pregunta que hasta incluso puede usar medias cínicas posteriores no intercostales puede ser bronquiales no cayendo los bronquios esofágicas medias no y frénicas superiores entonces lo que te queda es intercostales entonces digamos que no ha necesitado saber mucho acerca de la división de las de la aorta porque prácticamente por la ubicación puede responder una pregunta es una muy buena pregunta porque para resolverla de manera legal tienes que saber de muchas de las nociones de las divisiones de las ramas por ejemplo ahí estaba acá está la aorta ascendente luego viene el callado aórtico el callado aórtico se vive en tronco bracocefálico el tronco bracocefálico derecho sale la carótida primitiva derecha y la azuclavia derecha luego del mismo callado aórtico sale la carótida primitiva izquierda sale la azuclavia izquierda luego viene en este caso ya las bronquiales que van a nutrir al pulmón las diafragmáticas superior esofrénicas las intercostales que van a nutrir también en este caso a lo que nos están preguntando a las glándulas mamarias las arterias esofágicas luego viene el tronco celíaco y tiene su rama hepática su rama esplénica y su rama coronaria luego viene en la parte esto seguimos continuando con la parte inferior continúa con la división esto diafragmática entonces sale la mesentérica la renal legonadale suprarrenal mesentérica y finalmente ya salen las arterias ilíacas primitivas y ahí terminan en lo que son las arterias ilíacas esto internos hipográficas o la arteria ilíaca externa entonces eso es más o menos la la división a grosso modo esto pero ya hablando de las intercostales ustedes pueden ya ver digamos esta división ya porque porque la primera por ejemplo intercostal anterior senastomosa con la intercostal lateral que es rama de la torácica superior esto que es la primera rama de la arteria exilar luego la primera o sea intercostal anterior senastomosa con la intercostal posterior que es rama de la intercostal superior o sea esto es un poco más complejo lo puse ahí para que más o menos tengan una noción de cómo de cómo vienen las anastomosis pero principalmente por cuestiones de ubicación son las arterias intercostales bueno y la segunda y la tercera intercostal anterior se anastomosa con las intercostales externas y con las intercostales posteriores con las intercostales externas son ramas de la torácica lateral y en las intercostales posteriores son ramas el intercostal superior entonces tener cuidado con toda la división de las ramas pero generalmente ustedes ya por ubicación sabemos que son las arterias intercostales entonces ya damos la respuesta a la pregunta número 6 ahora nos vamos por la pregunta número 7 las células mamotropas de la adrenopofisis secretan la hormona las células mamotropas ahora alternativa A estimulante la tiroides alternativa B estimulante los melanocitos alternativa C el crecimiento alternativa D prolactina o alternativa E adrenocorticotropa en el libro del módulo del centro PREP vamos a encontrar cuando hablamos del sistema endocrino vamos a encontrar la hipófisis estamos hablando del hipófisis la hipófisis es conocida como la glándula pititaria la glándula madre la glándula maestra como ustedes saben se sienta o se asienta en la silla turca del hueso frenoide el hueso que tiene forma de murciélago es aproximadamente 1 por 1.5 cm pesa apenas medio gramo y bueno no suele aumentar su volumen después del embarazo tiene dos lóbulos el anterior adrenopofisis es el que el que elabora las hormonas y el posterior que la neurohipófisis que apenas es un 15% es el que almacena las hormonas del hipotala el origen embriológico vacío pregunta examen de admisión de la adrenopofisis deriva del ectodermo superficial es decir de la bolsa de RAP que es su origen embriológico mientras que de la neuro de la neurohipófisis derivan del ectodermo si deriva del tubo neural cuando hablamos de la adrenopofisis es decir de la que elabora de la que elabora las hormonas esta tiene bastante irrigación y contiene hormonas estimuladoras e inhibidoras y tiene toda una serie de hormonas ¿verdad? ahora también tienen que comprender que tienen tres tipos de células las células acidófilas las vasófilas y las cromofobas en las células acidófilas nos podemos encontrar dos tipos de células somatotropas ya que son las que elaboran la hormona de crecimiento y la lactotropas que es la que elabora la prolactina en las vasófilas encontramos las tirotropas con la hormona estimulante de la tiroides y las corticotropas la hormona estimulante de los melanocitos y la hormona adrenocorticotropa y las gonadotropas que son la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante y las cromofobas producen la hormona estimulante de los melanocitos y en menor cantidad producen FSH y LH pero aquí nos hablan de las células mamotropas ¿ya? ahora ¿dónde las encontramos? resulta que al someter tú a la hipófisis anterior a la de la hipófisis vas a encontrar dos tipos de células una que son las acidófilas ya la hemos visto y dos que son las vasófilas y tres las cromófobas pero dentro de las acidófilas vamos a encontrar dos tipos de células las somatotropas que secretan somatotropina y las mamotropas que secretan prolactina entonces ahí ya tenemos la respuesta las mamotropas secretan la hormona prolactina es también llamada mamosomatotropas ya aparecen en torno a la quinta semana y se agregan también otro tipo de hormonas ojo no olvidar que en las vasófilas están las corticotropas tenemos las tirotropas y las gonadotropas ya otra cosita más que ustedes le pueden preguntar es acerca de la estructura histológica por ejemplo esto en la parte en la parte distal o en la pars distalis de la hipófisis contiene las células cromófilas y las células cromófobas la pars intermedia rudimentaria en los humanos en la parte infundibular contiene los pituitocitos las fibras amielínicas y los cuerpos de herring que es pregunta examen de adhesión donde se encuentra en el infundíbulo de la hipófisis y en la pars tuberal es una parte tuberal están las células cúbicas en cordones ya esto esta parte al menos está en su libro del torto y ahí también van a encontrar ahí están las hormonas somatotropas secretan hormonas de crecimiento y acá se encuentran como lactotropas no secretan prolactina que dice la producción de leche en la glándula mamaria ustedes van a poder ver por ejemplo las células somatotropas tirotropas gonadotropas lactotropas y fórtico tropas entonces ellas tienen a través de diferentes extensiones se van a poder reconocer entonces esto hay que tener a veces cuidado por el enfoque digamos de los de los libros por ejemplo dice tipo de células del lóbulo anterior del hipófisis y sus hormonas dice cinco tipos de células del lóbulo anterior del hipófisis o adenohipófisis cuáles son los cinco tipos acá acá tienen otra división somatotropas tirotropas gonadotropas lactotropas y córtico tropas y secretan las siete hormonas y luego nos dan la división por ejemplo las somatotropas otra vez secretan la hormona del crecimiento esto las tirotropas secretan la hormona la hormona estimulante de la tiroides o la tiroestimulante o tirotropina ahí están todos los nombres que pueden a veces venir en los exámenes de admisión y que es un poco engorroso pero ahí está las gonadotropas contiene los hormonas de la folícula estimulante o la hormona estimulante de los de los folículos y la hormona luteinizante lactotropas ya saben secretan prolactinos o las mamotropas también son así es su otro nombre y las corticotropas secretan la adrenocorticotropina o la corticotropina y también secretan la hormona estimulante de los melano citos hoy hemos dado respuesta a la pregunta número 7 bien como les dije la Pedro se caracteriza también por hacerte preguntas acerca de las enfermedades pero son características muy precisas de la enfermedad muy muy puntuales pero tienes que ya saber como en chiste a veces les decía a mis alumnos que ya de ingresas a la Pedro generalmente siendo un médico y allá te terminan de pulir porque te enseñan a reconocer al menos las enfermedades ahora pregunta número 8 la hiposecreción de hormonas tiroideas durante la vida fetal o la lactancia produce A cretinismo B enfermedad de adison C mix edema de enfermedades graves síndrome síndrome de cucho ojo me dicen la hiposecreción de las hormonas tiroideas durante la vida fetal a tener cuidado eso que es durante la vida fetal vamos a hablar de la tiroides cuál es su situación cómo lo vamos a ubicar qué no va a pasar con ella está ubicada en la parte anterior del cuello por delante y a los lados de la tráquea forma de H dos lóbulos unidos por un ismo delante del segundo y el tercer anillo tráqueal de 6 a 7 centímetros de alto tres de lado y pesa 20 a 30 grados formada por folículos llenos de coloide es decir el coloide es la tiroglobulina pregunta de examen de admisión y presenta dos tipos de células aquí estas sí son preguntas de examen de admisión las células foliculares que es el 99% de casi toda la tiroides que tiene epitelio simple cúbico y estas son las células foliculares las que secretan tetra yodo tironina la T4 y la triodo tironina que es la T3 y las células para foliculares llamadas células C son apenas el 1% y secretan calcitonina estas células C son las para foliculares ahora vamos a hablar de la tetra yodo tironina y la triyodo tironina y se almacenan dentro de la molécula de tiroglobulina eso es su almacén en la luz del folículo tiroides de hoya para su formación requieren obviamente el yodo la T3 es más activa que la T4 pregunta examen de admisión la tiroides es la única fuente de T4 endógena pero produce solo el 20% de la T3 pregunta examen de admisión la formación extra glandular por la 5 monodesiodación de la T4 responsable del 80% de los niveles de la T3 que posee una potencia metabólica 3 veces superior a la T4 ya ustedes ven ahí y es la responsable de la mayor parte de la acción sobre sus tejidos pues ojo que la T4 tiene una vida media de 7 días mientras que la T3 es de menos de 18 horas pero es la más activa la T4 si bien es cierto su vida media es más larga pero es menos activa mientras que la T3 es menos de 18 horas pero es la más activa que es la hormona las hormonas tiroides son las hormonas encargadas del metabolismo pregunta examen de admisión así está esto hormonas encargadas del metabolismo en los humanos es las hormonas tiroideas hay alteraciones en la secreción y hay alteraciones de la secreción a varios niveles por ejemplo está una enfermedad que se llama hipotiroidismo está el hipertiroidismo está el bocio el hipotiroidismo es la disminución de la secreción de las hormonas T3 y T4 cuando se da en el niño ojo se llama cretinismo y la condición es que se produce un enanismo y hay un retraso mental por eso que hasta incluso no se utilizaba con forma de insulto a alguien le decían cretino y era porque es un enano con retraso mental ahora en el adulto el hipotiroidismo tiende a causar el mixedema que se caracteriza por la obesidad la somnolencia la piel seca y la identitud mental como le digo cuando las hormonas tiroideas están muy disminuidas generalmente existe un compromiso mental con tendencia a la deficiencia yo tenía un profesor que incluso me acuerdo que en son de broma no decía a veces los hipotiroidistas las personas que hacen hipotiroidismo terminan como congresistas como congresistas de la izquierda como políticos de la izquierda andan pidiendo una nueva constitución andan en pro de cerrar el congreso mientras que los congresistas tanto de izquierda como los de derecha hacen alianza y ellos siguen peleando es algo así para que se logra en el hipertiroidismo ya existe lo que es una tirotoxicosis o la enfermedad de grave base en el aumento de la secreción de las hormonas se caracteriza por la pérdida de peso también hay nerviosismo ojo miren otra vez compromiso nervioso hay diarrea piel cayente de sudación en sobra el bocio es cuando aumenta de tamaño la glándula tiroidea y se produce por la falta de yodo en la dieta por ejemplo antes cuando no existía la sal de mesa o por lo menos no se le echaba esto el yodo a la sal los marinos sufrían bastante esta enfermedad y ustedes también van a ver por acá por los dos cuadros preguntas de exámenes de admisión clásicas clásicas la diferencia entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo entonces para que se acuerden de manera más fácil en el hipertiroidismo hay exostalmos características de la enfermedad de graves hay bocio hay hipertensión taquicardia arritmia y la piel es caliente y húmeda acuérdate acá todo lo acelera hay nerviosismo agitación metrorragias diarreas reflejos óptimos tendinos aumentados osteoporosis sedema pretibial pérdida de peso pérdida de peso hay en el hipertiroidismo en el hipotiroidismo existe diferencias existen cosas que son lo contrario por ejemplo acá puede haber intolerancia al frío que más puede haber hay debilidad muscular la piel se vuelve áspera seca y amarilla el reflejo aquiliano es enlentecido y hay aumento de peso esas son las características principales también hay esto brady psiquia quiere decir que los pensamientos son lentos pérdida de memoria también como les digo esto cuando hay una alteración a nivel de las hormonas tiroideas se produce un compromiso nervioso ojo también la macroglosia quiere decir que la lengua se vuelve gruesa hay una hiperplasia a nivel de las células de la lengua esto puede haber cardiomegalia derrame pericárdico pero lo que es subrayado principalmente es lo que les ha venido en los exámenes de admisión el aumento de peso muy característico de las personas hipotiroideas la peroxidasa es la más importante en la síntesis de las hormonas tiroideas al ser fundamental en la organización y síntesis de T3 y T4 esto también ha sido pregunta de examen de admisión por la peroxidasa ya que es importante para la síntesis de las hormonas ahora como ustedes saben ya la respuesta sería la hiposecreción de las hormonas tiroideas durante la vida fetal o la lactancia produce lo que es el cretinismo bien ahora sí vamos a la siguiente pregunta pregunta número 9 función básica del sistema digestivo donde los alimentos ingeridos se transforman en nutrientes esto ya también lo hemos revisado en algunas preguntas anteriores en unos videos anteriores y sabemos que en los procesos digestivos que el sistema digestivo como tal como sistema es un conjunto de órganos que se van a encargar de la digestión y absorción de sustancias nutritivas estas van a pasar digamos del enterón van a pasar a la sangre y esta en la sangre va a ser distribuida en forma de nutrientes a través de todo el organismo realiza 5 actividades básicas ¿cuáles son? la ingestión el peristaltismo o movimiento del alimento el peristaltismo la digestión la absorción y la defecación la ingestión su mismo nombre dice solamente la entrada de alimentos por la boca una vez que ya han pasado por el proceso mecánico y químico se va a producir el peristaltismo que es el paso del alimento a través de todo el tubo digestivo la digestión se produce cuando los alimentos son fragmentados mediante procesos químicos y mecánicos ya la absorción es el paso del alimento digerido ojo hacia los sistemas cardiovascular linfático y la defecación es la eliminación de las sustancias que no son digeribles no es la expulsión de las heces es materia que no ha sido asimilable recuerden que los productos en el tubo digestivo se convierten en simples solubles y asimilables entonces también tenemos que la organización del sistema digestivo comprende de dos tipos básicos de organización el tracto gastrointestinal y las estructuras accesorias el tubo digamos el tracto gastrointestinal mide 10 a 12 metros comprende desde la boca hacia prácticamente hacia el ano y comprende todo lo que es boca farín que es sofa o estómago intestino grave intestino grueso mientras que las estructuras accesorias contienen las glándulas salivadas el hígado la recícula y el páncreas ya podemos dar respuesta la función básica del sistema digestivo donde los alimentos ingeridos se transforman en nutrientes en nutrientes se transforman en nutrientes quiere decir que ya es la digestión alternativa de esto para mí para mí digo de manera personal esta función básica bueno si bien es cierto su nombre te dicen básica pero hay terminología adecuada para poder ubicar esto porque la función básica ya donde el sistema digestivo dice donde los alimentos ingeridos se transforman en nutrientes yo marcaría absorción porque ya es el paso de los alimentos hacia el sistema cardiovascular y linfático yo marcaría si hubiera absorción marcaría pero como en las alternativas solamente aparece digestión y miren por ejemplo secreción no tiene nada que ver mezclado tampoco propulsión tampoco y defecación tampoco y como dicen función básica bueno pues no la función básica del sistema digestivo es digerir entonces es por eso que han marcado digestión pero la respuesta debió ser ahí una absorción pero ya saben por técnica de resolución de exámenes yo marcaría digestión y también la respuesta es digestión pero tal vez tuvieron que plantearlo un poquito mejor siguiente pregunta pregunta número 10 encima que actúa sobre su sustrato y la divide en una molécula de glucosa y una molécula de fructuosa otra vez muchachos vamos a ver cuáles son estas moléculas alternativa amilasa pancreática B alfadextrina C lactasa D maltasa esa carasa bien como sabemos el jugo digestivo contiene lo que es la saliva toda la formación de los jugos digestivos interviene la saliva el jugo pancreático y el jugo intestinal ambos van a tener sus enzimas representativas por ejemplo la saliva tiene a la tialina la alfa amilasa salival o la tialina que va a ser va a degradar el almidón en maltosas ahora el jugo pancreático contiene la almidasa que también va a actuar sobre el almidón transformando las unidades de maltosa y luego el jugo intestinal contiene a la maltasa la sacarasa y a la lactasa la maltasa va a desintegrar a la maltosa en unidades de glucosa mientras que la sacarasa va a actuar sobre la sacarosa dividiéndole el que y miren como les estoy o les voy a tener que dibujar la línea la sacarosa miren se va a convertir en fructosa y en glucosa ahí está la línea ahí está la línea y la lactosa la lactosa por acá se va a convertir en galactosa y en glucosa a tener cuidado con eso ya en el circuito yo no sé si ustedes habrán visto cuando se produce en este caso cuando no se cruzan digamos las líneas se pone este símbolo es decir por ejemplo si tú haces una línea en donde está conduciendo algo y va a venir una línea que no se va a cruzar no va a tener intersección se coloca esta manera de quiere decir que no hay un cruce entonces de esa manera pueden leer el diagrama entonces la glucosa y la fructuosa son monosacáridos que dan origen a la sacarosa y quien degrada la sacarosa la sacarosa la sacarosa es la que divide a la sacarosa entonces aquí también les pongo un cuadro en donde están las enzimas y sus productos por ejemplo la tía lina lo divide a disacáridos pero para el examen de admisión se lo divide en maltosas al almidón lo degrada a maltosas esto específicamente la trixina ya producida por el páncreas exócrino desintegra a las proteínas hacia aminoácidos la pexina que es la unión del pexinógeno maceráceo clorhídrico segrega a las proteínas en pectios a tener cuidado con eso y finalmente aquí están todas las acá también está la sacarosa la sacarasa que degrada la sacarosa y la convierte en glucosa y fructuosa ojo tener cuidado con la sacarasa perdón tener cuidado con la lactasa que es glucosa y galactosa y la maltasa son pura molécula de glucosa ya tener cuidado con eso listo vamos a la siguiente pregunta pregunta número 11 constituye un componente anormal de la orina alternativa a albúmina alternativa b ácido icúrico alternativa c creatinina alternativa d ácido úrico alternativa de uria cuando nosotros analizamos la fisiología renal vamos a encontrar cuál es su fisiología cuáles son las características de finalmente la orina y cuáles son los componentes anormales entonces en un análisis de orina vas a encontrar componentes normales y componentes anormales hay cosas que no deberían estar presentes en orina pero si el paciente tiene algún tipo de patología lo va a encontrar por ejemplo la glucosa encontrar glucosa en orina es porque ya se ha encontrado un daño a nivel de lo que son los glomérulos ya no se está filtrando ni en la glucosa y por ejemplo eso produce se produce generalmente en los pacientes que son diabéticos muy muy descontrolados o en las personas que viven con diabetes que están muy descontrolados ya se encuentra esto la glucosa por ejemplo ahora si vamos a ver que otras cosas bien la fisiología renal es el riñón que se encarga de la regulación y la composición iónica de la sangre muy bien que más regula también el pH sanguíneo a través de la excreción de iones hidrógenos conservando los iones bicarbonatos regula el volumen plasmático si hay mucha orina en tu cuerpo perdón si hay mucha agua en tu cuerpo se elimina a través de la orina si no te has hidratado bien se va a conservar lo máximo posible el agua se regula también el riñón regula lo que es la presión arterial a través de la renina que activa todo el sistema renina angiotensina aldosterona se encarga también del mantenimiento de la osmolaridad sanguínea bueno dice aquí regula la pérdida de agua y solutos en la orina mantiene la osmolaridad generalmente constante 300 miliomoles para el examen de admisión ¿por qué? porque en un video anterior yo dije que la osmolaridad generalmente del cuerpo humano es algo de 290 miliomoles por litro pero ya para la Pedro para la Pedro es 300 miliomoles ya más o menos 10 por ella si te viene exacta la cantidad exacta mejor pone tu 300 también se produce hormonas calcitriol vitamina D también la eritropoyetina también existe una regulación de la concentración de glucosa usan el aminoácido glutamina ojo a pregunta examen de admisión de estas rebuscadas el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis y liberan nueva glucosa a la sangre también se encargan de la excreción de los desechos y de las sustancias extrañas que vamos a eliminar el amoníaco urea bilirromina creatinina ácido úrico bien ahora si hablemos de la orina cuáles son sus características físicas existen sus características físicas su composición química y cuánto es el volumen general que nosotros podemos evacuar la diuresis es decir cuánto orinamos va entre un litro al litro y medio en 24 horas pero esto puede ser cambiado obviamente si tú ingieres más agua de lo normal vas a orinar más el ritmo de la orina es 4 a 3 orinas en la mañana y 1 en la noche este ritmo urinario se ve alterado en las personas que tienen hipertrofia prostática el color de la orina es ámbar válido debido al uro cromo y uro bilina estos son los pigmentos que le dan el color a la orina la turbidez bueno no es generalmente límpida la espuma debe ser escasa el olor es sui generis y puede ser no ácida o alcalina pero generalmente la orina tiene un ph casi neutro la composición crímica 95% de agua y 5% de solutos y entre los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos entre los inorgánicos están floruro floruro de carbonatos y unos orgánicos y taburia creatinina amoníaco acúrico acido y puricuro cromos y otros ahora vamos a estudiar cuáles son los componentes ahora si anormales de la orina en la orina no debe de existir albúmina no debe de existir glucosa no debe de existir eritrocito no debe de haber abundante glucocito no deben de haber muchos cuerpos cetónicos ni mucha bilirubina ni mucho menos ojo tengan cuidado con los que les acabo de decir porque esto cuando la albúmina cuando el glomérulo está fallando la albúmina que es una proteína grande va a pasar entonces cuando la albúmina está presente en la orina me indican daño a nivel glomerular que dice daño de la membrana basal del glomérulo la glucosa como digo tampoco no debe de estar en la orina la glucosa también es una molécula de gran tamaño y generalmente se están en los pacientes diabéticos descontrolados los eritrocitos tampoco deben de estar generalmente en la orina pero por ejemplo una mujer con un flujo menstrual o cuando está con su flujo menstrual si va a presentar eritrocitos bueno no también puede estar esto presente en infección de vías urinarias los leucocitos generalmente en la orina son de 2 a 3 por campo cuando existen más de 10 leucocitos en la orina por campo eso si me constata una infección de vías urinarias pero generalmente lo confirmo en el análisis urinario cuando hay nitritos positivos entonces si es que hay nitritos positivos y leucocitos muy por encima de los 10 generalmente estoy frente a una hitu ahora puede existir leucocitos y pueden no salir los nitritos pero si el paciente tiene síntomas y es decir al puño percusión lumbar o al puño percusión ureteral me da positivo y aparte tiene toda la clínica de una infección de tracto urinario pues obviamente es una infección de tracto urinario los cuerpos cetónicos también no deben de estar en la orina ya tener cuidado porque esto es en pacientes diabéticos en pacientes también con cirrosis hepatitis aparece demasiada bilirubina y obviamente no los pios los piocitos se dan también infección de vías urinarias producto obviamente de toda la lucha que se genere con los gérmenes ya entonces ¿cuál sería la respuesta? la respuesta sería albúmina este es un componente anormal en la orina siguiente pregunta pregunta número 12 para la difusión para la difusión de CO2 las presiones parciales en los tejidos y en la sangre oxigenada en milímetros de mercurio son respectivamente ya para la difusión del CO2 ya ojo para que tú puedas responder esto de una manera fácil tienes que saber que cuando tú tienes un gradiente de presión y quieres por ejemplo que la concentración en el cuerpo A pase a la concentración en el cuerpo B la concentración del cuerpo A tiene que ser mayor la concentración en el cuerpo A tiene que ser mayor que la del B para que se transmita los solutos del cuerpo A hacia el cuerpo B ya ahora esto de esa manera pues los solutos fluirán del cuerpo A al cuerpo B ahora viendo esto dice para la difusión del CO2 las presiones parciales en los tejidos y en la sangre oxigenada bien acá tienen ustedes un capilar pulmonar y tienen acá un alveolo en el alveolo va a ingresar el oxígeno y va a salir el CO2 pero para la difusión del CO2 me pregunta las presiones parciales en los tejidos y en la sangre oxigenada quiere decir que que tienes que ver que el oxígeno para poder ingresar ya el oxígeno miren aquí voy a hacer acá el oxígeno para poder ingresar tiene que tener una presión de 100 y la presión de CO2 a nivel de lo que es ya el capilar pulmonar este oxígeno miren va a vencer al otro oxígeno que que obviamente acá va a ingresar un oxígeno con 40 miren acá va a ingresar un oxígeno con una concentración de 40 ya y este oxígeno va a tener que llenar y limpiar a esta sangre que contiene un oxígeno con 40 y lo tiene que mandar con un oxígeno al 95% casi al 100% ya y en en este extremo digamos esto la sangre que va a ingresar con un CO2 de 46 o 45 para la Pedro ya se va a encontrar con una presión de CO2 de 40 y le va a ceder obviamente para poder equipararse y finalmente va a salir con un CO2 de 40 ya entonces a tener cuidado con eso entonces para la difusión de CO2 ya las presiones parciales en los tejidos en los tejidos tiene que ser 45 ya ¿por qué? porque de los tejidos viene cargado el CO2 ya porque el albiolo le va a suministrar oxígeno y la mayor cantidad de oxígeno tiene que tener más presión que el CO2 entonces la sangre de los tejidos viene como sangre desoxigenada ya y viene con una presión mayor que al encontrarse con oxígeno con una presión menor se va a limpiar y por eso que nosotros votamos CO2 entonces la respuesta sería la alternativa A ya ojo como les digo para para la Pedro es 45 ya para la mayor parte del libro se aparece como 46 ya pero para la Pedro es 45 esto lo otro que tienen que saber es que por qué acá aparece como extremo arterial y acá como extremo venoso porque recuerden que en el pulmón cuando ustedes han tenido su corazón ustedes por acá tienen su corazón el corazón tiene cuatro cavidades la cavidad superior son las aurículas y la cavidad inferior son los ventrículos si a la aurícula por ejemplo a la aurícula derecha acá tenemos el ventrículo derecho la aurícula izquierda y aquí tenemos el ventrículo izquierdo a la parte de las aurículas llegan las venas y de los ventrículos salen las arterias entonces sale acá la arteria que es la arteria pulmonar entonces la arteria pulmonar es la arteria que lleva sangre desoxigenada sangre con alta concentración en CO2 que es esto que tenemos acá extremo arterial y en el pulmón es el proceso se realiza el proceso de la hematosis es decir el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2 y ahí finalmente sale del pulmón sangre rica en oxígeno y esta sangre rica en oxígeno va a ingresar como venas lo que llega a las aurículas son venas entonces por eso acá hay ese extremo venoso y finalmente sale a través del ventrículo izquierdo sale la aorta que sale con gran concentración de oxígeno sale sangre muy muy oxigenada te dan en cuenta esa nomenclatura para que no se puedan confundir porque estas son preguntas trampas en los exámenes de admisión pero yo ya te los estoy enseñando entonces ahora si vamos a pasar a la pregunta número 13 pregunta número 13 enfermedad que es producida por el treponema palidium ya es una pregunta relativamente fácil el treponema palidium es aquel que produce la sífilis y nos dicen alternativa A tuberculose alternativa B sífilis alternativa C tifoide alternativa D tetanus alternativa E con norrea la respuesta es la alternativa B sífilis ahora si vamos a aprender un poco de lo que ha sido más preguntado en los exámenes de admisión la tuberculosis es producida por el microbacterium tuberculosis o tuberculosis que también es conocido como el vacilo de Koch la lepra es producido por el microbacterium leprae también conocido como el vacilo de Hansen la diphtheria es sido preguntado producido por el corinobacterium diphtheriae también conocido como el vacilo de Cleff Loffer el carbunco o antrax producido por el vacilo santrasis el tétano producido por el clostidium tetanib o conocido como el vacilo de Nicolayer el botulismo por el clostidium botulismo la gangrena gaseosa por el clostidium perfinges o el vacilo de Welch la neumonía tiene resulta que existen neumonías por bacterias existen neumonías por hongos entonces hay que tener cuidado por ejemplo el estertocococ neumonía es el que más produce neumonías o también conocido como el neumococo también bueno la hemófilos influencia o el vacilo de Pfeiffer o la cleisela neumonía o el vacilo de Fielanda la salmonella tifi producida por la salmonella tifi o la tifoidea perdón es producida por la salmonella tifi o el vacilo de Ever la toferina o coqueluche es producida por la bortadella pertussis o el vacilo de Bordedier la bartonellosis es producida por la bartonella vaciliformes el cólera por el vibro encholeare la meningitis por la aniceria meningitis o también conocida como meningococo la peste bubónica por la yersenia peste o el vacilo de yersen la gonorrea o la aniceria gonorrea o el bonococo de Neyser el chancro blando es producido por el ameofilus de Ucray o el vacilo de Ucray el gifogranduloma es producido por la clamida trachomati la sífilis es producido por el treponera palido o la espiroqueta de chaudil la fiebre Q por la coxiela burmétila tifus endémico por la riqueza pro guasequi entonces todas esas han sido preguntas de examen de admisión así que es necesario que las sepas reconocer y que las sepas identificar en las preguntas la pregunta número 14 dice la vacunación constituye una forma de inmunidad entonces existen esto en inmunología que también está en un capítulo o en salud y enfermedad existe la inmunidad innata o inespecífica de las enfermedades y la inmunidad adaptativa esta división que nos hace la Pedro es muy muy importante sobre todo por ejemplo para las clases de inmunología es muy buena por eso le digo de que al menos la Pedro te pregunta bastante temas de salud y enfermedad por ejemplo ahora sí vamos a desglosar un poquito de qué trata la inmunidad innata o inespecífica y la inmunidad adaptativa o específica entonces aquí también hay que tener cuidado con los nombres la inmunidad innata o inespecífica es una defensa inespecífica es decir natural del propio cuerpo y no genera memoria inmune ya mientras que la inmunidad adaptativa esta sí genera y la inmunidad adaptativa o específica aquí dentro están las vacunas esta sí dice defensa específica respuestas especializadas que generan memoria inmune la innata no tiene memoria la específica sí tiene memoria entonces ¿cuáles son lo que conforma la inmunidad innata? son las barreras externas la piel es el sistema del complemento es el interferón gamma las citocinas algunas proteínas de la reacción de fase aguda los phagocitos y los natural killer que son las células asesinas esas no tienen memoria y hay primera línea de defensa hay segunda línea de defensa y hay tercera línea de defensa ¿quiénes están en la primera línea de defensa? piel y mucosas la segunda línea los antimicrobianos interferones y el complemento esta tercera línea las células asesinas naturales los phagocitos en la inmunidad adaptativa vamos a encontrar varias formas pero estas se van a realizar principalmente por las inmunoglobulinas que generalmente son secretadas por los linfocitos los linfocitos secretan citocinano los linfocitos T los linfocitos B T y B son por los receptores que tienen entonces esta inmunidad adaptativa me va a generar formas de inmunidad ya sean naturales o artificiales está la natural activa la natural pasiva la querida activa y la querida pasiva acuérdate que cuando la inmunidad activa es adquirida ya es a través de la vacunación y esto es la respuesta entonces la vacunación es una adquirida activa la respuesta sería la E pero vamos a desglosar de que tratan los restos de inmunidades hablando de la natural activa está formada por las inmunoglobulinas que es producida por las células plasmáticas la natural pasiva es producida por la transferencia de anticuerpos de la inmunoglobulina G que es la que se transmite de la madre al feto y también a través de la lactancia materna es el natural pasiva ¿por qué? porque la mamá le está pasando de una manera sin que él haga un desgaste de energía en la natural activa si encuentran como le digo las inmunoglobulinas que es producida por las células plasmáticas en la hay adquirida activa y hay adquirida pasiva la adquirida activa se da a través del proceso de la vacunación porque ya te ponen a ti un agente que ha sido modificado y en la natural pasiva por ejemplo aquí captas las defensas de otros por ejemplo en el caso de las inmunoglobulinas y te las transmiten a ti por ejemplo en algunas personas que desarrollan estos ántrax que lo que hacían antes cultivaban en la sangre de caballo o en los caballos inmunoglobulinas contra el ántrax y esas inmunoglobulinas se lo ponían a las personas que ya estaban empezando a desarrollar los síntomas para que ya su cuerpo pueda defenderse ya entonces la adquirida pasiva quiere decir que a través de una inyección intravenosa te van a poner las defensas que otro ya ha desarrollado esto también la adquirida es conocida como la artificial los linfocitos por ejemplo son células linfoides que se localizan fundamentalmente en la linfo organolifoide de sangre tienen receptores para antígenos específicos y pueden encargarse la producción de anticuerpos y la destrucción de células anormales entonces pregunta examen de admisión los linfocitos B son los encargados de la inmunidad tumoral los linfocitos T de la inmunidad celular y las células naturales que son también llamadas asesinos naturales los linfocitos B producen inmunoglobulinas que son los anticuerpos mientras que los linfocitos T se dividen en dos en realidad hay más pero son dos los representativos el CD4 los linfocitos helper y el CD8 los linfocitos citotóxicos acuérdense que los linfocitos T están disminuidos en las personas que están viviendo con el VIH ya tanto el CD4 como el CD8 están disminuidos ya mientras que los natural killers destruyen en las células tumorales ya a través de la inducción de la apoptosis o muerte celular programada entonces ya hemos respondido a la pregunta 14 ahora si vamos a la pregunta número 15 el desprendimiento del endometrio en la fase menstrual se debe a la caída brusca de niveles plasmáticos para poder desarrollar esta pregunta tienen que saber interpretar un poco el ciclo menstrual en el ciclo menstrual por ejemplo hay varias variaciones valga la redundancia o hay varias circunstancias que van cambiando conforme al tiempo ejemplo si hablamos hay un ciclo hay un ciclo ovárico en el ciclo menstrual está el ciclo uterino pero también existe variación en cuanto a la temperatura corporal en cuanto a las hormonas del hipófisis en cuanto a las hormonas ováricas como ya le hemos dicho el ciclo ovárico para la Pedro contiene 28 días el día 14 es el día de la ovulación del día 0 al día 14 ocurre la fase folicular a grandes rasgos del día 14 al 28 ocurre la fase lútea y después del día 28 ahí ocurre o en el día 28 ocurre lo que es la menstruación en el ciclo uterino existe lo que es el endometrio basal que es el que no se degenera y está el endometrio funcional que es el que se cae y es el que produce la menstruación entonces ustedes están viendo por ejemplo como ya se han formado las arterias y esto que está creciendo todo esto que estoy subrayando todo este es el endometrio funcional ese es el que se degenera y el que va a caer prácticamente la menstruación existe una ligera variación de la temperatura corporal algunos hablan de un grado hasta dos grados cuando se produce en este caso la ovulación o durante la fase lútea ahora hablando de las hormonas que influyen en este proceso por ejemplo tenemos a las hormonas del hipófisis que estas van a estar en pico tanto la lotinizante como la película estimulante su pico va a ser el día 14 mientras que las hormonas ováricas son muy importantes ¿por qué? porque su descenso de ambas tanto de la progesterona y del estrógeno coincide cuando el ovario no ha sido fecundado el estrógeno y la progesterona van a disminuir y eso coincide con la menstruación con la caída ojo que también el estrógeno días antes de la ovulación presenta un pico de la ovulación pero lo más importante es que tanto el estrógeno como la progesterona disminuyen o sufren una caída brusca en la menstruación por lo tanto la respuesta sería estrógeno si progesterona esa sería la respuesta entonces acá contienen también ¿no? esto el ciclo uterino y su fase en la fase menstrual proliferativa secretora otra forma de ver y finalmente ya hemos dado respuesta a las 15 preguntas como les he mostrado chicos este es el último video y las preguntas las han estado sacando literalmente del libro de Tortora y también del libro del Centro Pre entonces ustedes tienen que al menos estos dos libros tenerlos como base primero lean todo lo que puedan el libro del Centro Pre luego pasen al libro de Tortora no se desesperen por terminar o por estudiar todo el libro de Tortora porque a veces lo vas a poder ya estudiar dentro de la facultad y otros libros anexos que son muy buenos es la anatomía de Adunin creo que casi todos los que estamos en medicina lo tenemos el libro de anatomía del profesor William Mamani también es muy bueno los libros de Editorial Rodo los de San Marcos y también ustedes saben de que hago uso a veces de las figuras de otros libros de medicina bien pueden también suscribirse a mi página sur muy pronto estoy haciendo contenido ya y lo que espero muchachos es que este video les haya servido a ustedes les sirva para su examen de admisión y puedan ingresar y podamos ser colegas y podamos desarrollar un mejor ambiente en la medicina la medicina peruana es muy buena claro de que existe lamentablemente una abismal oso ¿no? o una profunda diferencia en la formación pero generalmente es muy buena así que no tenemos casi nada que enviar a los países vecinos en cuanto a la formación de los médicos los médicos peruanos son muy muy buenos esto por ejemplo si ustedes quieren ver que universidades son muy buenas pueden ustedes ver los resultados del ENAN que es un proceso en donde se mire como están las facultades de medicina cuando están saliendo los médicos pero resulta que nosotros también sufrimos por un proceso de formación ya es decir que nos formamos durante largos años y podemos cambiar dentro de la universidad saliendo de la universidad todo es un ciclo así que es referencial a los resultados del ENAN pero depende de ti cuánto quieres superar en el libro en los resultados del ENAN la universidad pionera por así decirlo en las notas del ENAN está la Caetano Heredia está en la San Marcos se pelean el primero y el segundo lugar el tercer lugar se está peleando la universidad nacional de Piura el cuarto lugar vas a encontrar la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo también ha logrado la USAG posicionarse en una de las primeras universidades está la universidad nacional de Trujillo está la de Cajamarca la San Agustín de Arequipa son universidades muy buenas y ustedes van a ver cómo estas universidades hasta inclusive después en los exámenes de residente de México es bastante notorio así que nosotros estamos luchando por ser cada vez mejores no importando muchas veces en la universidad en donde estés puedes empezar a formarte de una mejor manera hay mucha información valiosa en las redes sociales en Youtube en Facebook pero hay que saber discriminar la información y en medio de toda la infoxicación hay que saber discriminar la información y para eso necesitamos ahora nuestros tutores pero tutores que sean buenos tutores que sean sólidos yo espero ser un tutor para ustedes un amigo un mentor en el cual les pueda ayudar en su proceso de ingreso a las universidades y voy a estar haciendo como les digo video tanto para las universidades nacionales como las universidades privadas esto lo hago en mis ratos libres del trabajo como una proyección social porque me siento bien enseñando me siento feliz enseñando soy feliz siendo médico soy feliz enseñando soy feliz disfrutando que otros también pueden alcanzar ese sueño de ser médicos de contribuir a la sociedad de poder ser maduros de poder ser una profesión bastante ardua sacrificante y que sean mejores así como yo también he tenido a mis maestros mejores que me han ayudado un montón yo me despido de ustedes espero que se hayan divertido espero que hayan aprendido un poco les deseo que Dios los bendiga mucho un fuerte abrazo hasta la próxima espero verlos pronto muchas bendiciones y abrazos bendiciones es al despide de ustedes su amigo Martín Caicedo Pifil Dr. Fares hasta una próxima edición de nuestro video hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo